Chicas fueron al baile pero no encontraron la diversión Ahora que llegaron los dementes del ton se formó el vacilón Chicas fueron al baile pero no encontraron la diversión Ahora que llegaron los dementes del ton se formó el vacilón Hoy, 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 se formó el desorden Cucurro verán repartiendo golpes Hoy, 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 empecé a la demencia Nadie pide a clemencia Hoy, 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 se formó el desorden Cucurro verán repartiendo golpes Hoy, 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 empecé a la demencia Nadie pide a clemencia Yo quiero una pula que me diga Yo quiero una morena que me diga Yo quiero una trigueña que me diga Yo tengo el gachín, güey Yo quiero una plaga que me diga Yo quiero una yaparra que me diga Yo quiero una gorra que me diga Yo tengo el gachín, güey Hoy, 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 se formó el desorden Cucurro verán repartiendo golpes Hoy, 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 empecé a la demencia Nadie pide a clemencia Hoy, 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 se formó el desorden Cucurro verán repartiendo golpes Hoy, 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 empecé a la demencia Nadie pide a clemencia Cucurro verás otra vez en televisión radio Cien lo bailes Cien lo bailes Cómo lo ven Cucurro verás otra vez en televisión radio Cien lo bailes Veo uno, veo dos, veo tres, veo plenty Hace tiempo yo quería grabar la linga Pero ni siquiera escucharon la visinga Hace tiempo quería escucharla a mi vecina Es esta hora el que todos están coreando Es esta hora el que todos están coreando Gracias por ver el video